¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? Espero que tengan un buen día. Hoy vamos a hacer algo más para tu mamá o mamá. Vamos a hacer un máscara para tu mamá o mamá. El máscara es una máscara para los ojos para poder descansar, ¿verdad? Les voy a mandar esta copia, esta hojita para que la impriman y la puedan recortar. Cut out the mask and glue into a construction paper, como un papel más durito, ¿de acuerdo? Then decorate using color pencils and glitter for the eyelids. Le pueden poner brillos para que se vean bien como el ejemplo de aquí. Entonces lo van a pegar sobre algún cartoncillo o alguna cartulina para que quede más resistente. Después le van a hacer a perforar estos círculos, punch holes, en each side de cada lado, con mucho cuidado para que no se rompa. Y con un elástico que van a amarrar le van a poner de cada lado para que lo puedan sostener en la cabeza de su mamá, ¿verdad? So the eye mask will help your mom or grandma to relax and sleep. Espero que les sirva para eso. Es un bonito detalle. Y eso sería todo. Espero que les divierta esta actividad, esta manualidad. Y nos vemos. Happy Mother's Day. Bye.